Si, este gringo junto a Baby Rata, le mando saludos a mi, este de la mamá y a todos los de A Torrey y dice, dice sí. Si A Torrey sigue siendo la ley, es que trate de violarla a Junkobagen. Si a todo rey sigue siendo la ley Es que trate de violarla a Junkovagen Porque ya, porque ya, porque acabas de llegar Aquí llegué, aquí llegué para ponerte a mover Aquí llegué, aquí llegué y no me puedo contener Aquí llegué, aquí llegué para ponerte a mover Aquí llegué, aquí llegué y no me puedo contener Cuando Will me canta la chica te menea Cuando Gringo canta la tierra me le mata Cuando Will me canta la chica te menea Cuando Gringo canta nadie la preparará Toda esa chica que me quieran enamorar Toda esa chica me la voy a llevar Toda esa chica que me quieran enamorar Toda esa chica me la voy a llevar Así que vamos pa' plaza, tigri-tig pa' plaza Para mirar toda la casa Así que vamos pa' plaza, tigri-tig pa' plaza Recuerdo que una chica interesada Adiós mío, dime qué puede pasar Esta chica a mí me coge, me puede despacalar Adiós mío, dime qué debo hacer Esta chica a mí me coge, me puede Entra por lo que la veo pasar Entra aquí, allí es que está Voy para esta mago y la peseta voy a echar Y ella me dice, mira que quiere jugar Ahí en qué pie es una buena amistad Y ella me pide el teléfono del celular Y yo le digo, chica, ¿para dónde tú vas? Si tú eres interesada conmigo, no puedo inventar Interesada, te equivocaste ¿Por qué es pecado que me tiraste? Mira, tú lo fracasaste Interesada, te equivocaste ¿Por qué es pecado que me tiraste? Mira, tú lo fracasaste Chica, hoy yo no soy un tonto Tú lo que quieres es coger mi ahorro Chica, hoy yo no soy un tonto Tú lo que quieres es coger mi ahorro Tú lo que quieres es quitarme mi carro Tú lo que quieres es quitarme mi chavo Tú lo que quieres es quitarme mi celular Tú lo que quieres es dejarme atrás Y tú dices que ese chico, mira, tú no lo quieres Porque no tienes carro, tampoco ni billete Para llevarte a plaza a comprar Para llevarte a San Juan a la playa Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a las chicas que me sean muy fiel Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a las chicas que me sean muy fiel Oye, mi chica, no sé por qué te fuiste Porque mi amor, te lo di como quisiste Te compraba ropa, está prenda lujosa Zapatos, mira, para que esté a la mota Este es el problema de la mujer ambiciosa Le compra una rosa, ella no quería esa cosa Chica, pues yo no soy un tonto Tú lo que quieres es cogerme de bobo Para llevarte la llave del carro Para después dejarme arrollado Y pedirme mi celular Para llamar, mira, otro man Ese man que tiene los verdes Los chavos, mira que tú quieres Y tú te tiras como el agua El guardia que busca el material Y tú te tiras como el agua El guardia que busca el material Y no inventes y no inventes conmigo Porque tú sabes que no soy riquitillo Y no inventes y no inventes conmigo Porque tú sabes que no soy riquitillo Vamos pa' plaza, digri, digi, pa' plaza Para mirar todas las gatas Así que vamos pa' plaza, digri, digi, pa' plaza Me encuentro con una chica interesada Así que vamos pa' plaza, digri, digi, pa' plaza Para mirar todas las gatas Así que vamos pa' plaza, digri, digi, pa' plaza Me encuentro con una chica interesada Dios mío Gracias por ver el video.